Bien, bueno, vamos a hablar de diferencias en intensidades en diferentes deportes. Cada entrenamiento es específico al deporte, es decir, no podemos intentar simular o asemejar el entrenamiento de un deporte con el de otro, a pesar de que ambos deportes sean ambos deportes de resistencia. Un ejemplo claro lo podemos tener en deporte como la carrera, el atletismo y el ciclismo. Y más todavía si unimos ambos deportes en un entrenamiento en un triatleta, en donde tiene que correr y en bici, tiene que rendir en el ciclismo y, por supuesto, tiene que nadar. Pero, bueno, si nos centramos en correr y bici o en atletismo y ciclismo, aunque ambos sean deportes de resistencia, las intensidades a las que gestionamos o a las que prescribimos el entrenamiento son diferentes. Cada deporte es diferente. Esto es muy habitual, insisto, sobre todo en triatletas, en donde, bueno, pues meten mucha intensidad en la bici, pretenden meter también mucha intensidad en la carrera y, al final, pues acaban haciéndose daño. Y eso es porque no somos conscientes de que ambos deportes, el gesto de ambos es muy diferente de un deporte a otro. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un triatleta. Sisto, bueno, pues creo que este vídeo es importante para aquellos de vosotros que practiquéis ciclismo o que, bueno, pues que busquéis algún rendimiento en ciclismo también, para que tengáis en cuenta de que, bueno, pues lo que hemos visto en vídeos anteriores en referencia al atletismo es muy diferente o puede ser muy diferente en otros deportes que, a pesar de ser de resistencia como el ciclismo, pues son completamente diferentes al atletismo. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, vamos a compartir primero pantalla. Primero vamos a ver el entrenamiento en Excel y luego, bueno, pues voy a indicar, vamos a ver de ese mismo atleta una competición en media maratón o una competición en triatlón para que os hagáis una idea de, bueno, pues las diferencias en intensidades. Bueno, vamos allá. Entonces, primero, bien, vamos a compartir, vamos a compartir primero este, el entrenamiento en donde, bueno, pues tendríamos aquí los diferentes días de la semana, ¿no? Pues, bueno, pues, insisto, no vamos a entrar en natación, vamos a centrarnos en ciclismo y en atletismo en donde, bueno, pues tendríamos un día de un entrenamiento controlado. Es un atleta que, bueno, pues fácilmente, como vais a ver después, es capaz de correr por debajo de una hora 30 minutos el medio maratón y, sin embargo, pues, al igual que hemos comentado en vídeos anteriores, los ritmos controlados, bueno, pues están prescritos a 3.30 con un RPI, es decir, un índice de esfuerzo de 6 sobre 10. Pues, en principio, este entreno debería ser bastante asequible. El miércoles, bueno, pues tiene un entrenamiento de ciclismo. Bueno, a mí me gusta, sé que son más duras, sé que son series más duras, pero me gusta hacer las series en rodillo porque es una manera de tener todo mucho más controlado. Sí es verdad que, bueno, pues en época de verano y cuando empiezan las competiciones podemos introducir alguna serie fuera del rodillo, pero me gusta tener el indicador del rodillo como referencia. Bueno, pues es un atleta que tiene como FTP o umbral de potencia en torno a 2.90. Bueno, pues vemos aquí que está haciendo, este es un entreno bastante, bueno, bastante intenso en comparación con el ritmo controlado. Aquí es donde quiero ir, no tiene que ver la intensidad que hacemos en ciclismo con la que hacemos en atletismo. La intensidad de ciclismo es infinitamente mayor que la del ciclismo, perdón, que la del atletismo. Vemos que aquí simplemente hacemos un ritmo controlado a 4.30 cuando este atleta es capaz de ir a 4.15 en carreras de media maratón. Y mientras que aquí, bueno, pues estamos jugando con una potencia que, bueno, pues en vatios, que son exigentes para él. Estaríamos hablando de 4 bloques de 3 por 2 minutos con 2 minutos de recuperación. 2 minutos a 3.30, 2 de recuperación y 6 minutos entre bloques a una potencia pues bastante asequible para él para que pueda recuperar bien. Entonces, insisto, esto es una diferencia importante en ciclismo. Para aquellos de vosotros que busquéis rendimiento en ciclismo, la intensidad es bastante mayor a la del entrenamiento en atletismo. Bueno, el jueves tendría 10 kilómetros, un rodaje a 5.30. Bueno, evidentemente siempre con fuerza, entrenamiento de fuerza enfocado a la cadera o enfocado al pie, en función de las delividades del atleta. Hacía mucho cuidado con esto, porque no todos los entrenamientos de fuerza valen para todos. Es posible que si un atleta es fuerte en cadera y haga entrenamiento de fuerza de cadera, pues está aumentando el desequilibrio. Luego es muy importante saber qué es lo que tenemos que trabajar en la fuerza. El viernes sería un entreno de natación. El sábado es un entrenamiento largo. Bueno, aquí no son kilómetros, son horas. Esto sería en minutos. Serían 240 minutos, es decir, 4 horas a una potencia relativamente fácil, es decir, un entrenamiento largo y fácil. Y 12 kilómetros a un ritmo de 5.30. Bien, esto es una semana. Vamos a ver otra semana clásica de él. Sería, vamos a ver, sería este otro. Comparto con vosotros esta pantalla en donde, bueno, pues aquí el controlado sería un 7 más 1. De nuevo, 4.30 al controlado y un kilómetro a 4.15. Un entreno bastante asequible, pero no por ello que no es eficiente. Y aquí, bueno, un entreno más largo, también en rodillo, 10 minutos a su FTP a 2.90. Bueno, pues es un entreno exigente. Mantener 10 minutos, 4 seires con 4 minutos de recuperación a tu FTP es bastante más exigente que el entrenamiento de carrera. Y de nuevo, los rodajes suaves y largo en bici. Bueno, esto de nuevo son minutos. Esto serían 4 horas. Y rodaje suave a 5.30. Claro. Bien, pues con estos entrenamientos, ¿qué es lo que esperamos en competición? Bueno, vamos allá, vamos a los datos que observamos en esta atleta en competición. Bueno, aquí lo tenemos. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, un entrenamiento, no un entrenamiento, una competición de media maratón. El medio maratón de Madrid que se hizo. Vamos a ver. A ver si lo localizo. A ver, es a finales de marzo. Bueno, aquí está. Bien, sería el medio maratón. Aquí tenemos los datos. Bueno, pues a un ritmo, básicamente vamos a ver, como veis, aquí. Si su umbral en pulso son 168 pulsaciones, pues desde un inicio prácticamente fue a umbral. En 1.34, a ritmo de 4.30, durante 21 kilómetros. Y como vemos aquí, pues la mayoría del tiempo es dentro de su zona umbral. Bueno, pues excepto la última parte, en donde, bueno, pues aumentó un poco el ritmo en pulsaciones. Pero vemos que su media maratón está en torno a, bueno, pues 1.34, tampoco fue al límite, fue regulando bastante. Pero vemos aquí que los datos, bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Estos datos en competición, recordad que esta letra está haciendo los ritmos controlados a 4.30. Bien, bien, y esto, cuando nos vamos a una competición de triatlón, vamos a ver, aquí, vamos a llevarlo aquí. Bien, este es el 10.000 dentro de su competición en triatlón. Bien, recordad que, bueno, pues que ya llevaba más de dos horas, estos después, de 30 minutos nadando, más de dos horas en bici. Y, de nuevo, bueno, pues sí, está aquí por encima de umbral, pero lógicamente son 10 kilómetros a ritmo en torno a 4.20, pero después de la bici de nadar. Recordamos que está haciendo esta atleta el controlado en 4.30, bien, y sus ritmos en 4.15, ritmos de un kilómetro. Bueno, su ritmo en bici, estos son las, su competición en bici, está, bueno, pues está en torno a su FTP en cuanto a la bici. Bueno, pues está un poco, bueno, más que pulso aquí, vamos a ver potencia. Y vemos que, bueno, pues los datos de potencia como potencia normalizada, es decir, potencia ajustada a las intensidades, a las diferencias de intensidades durante estas más de dos horas, es en torno a 240 vatios de potencia normalizada y 230 vatios de media. Un atleta, bueno, pues que tiene en torno a 2.90 como FTP. Bien, bueno, básicamente el objetivo de este vídeo es, primero, bueno, pues mostraros un poco un entreno tipo de triatleta en donde hay diferencias en intensidades en cuanto a la bici o en cuanto a la carrera. La bici es mucho más exigente que la carrera y, básicamente, el mensaje que os quiero dar aquí es que, ¿por qué podemos dar más intensidad a la bici? Bueno, la bici, al fin y al cabo, nos permite tener una biomecánica en el gesto del ciclismo mucho más eficiente a la biomecánica que tenemos en la carrera. En la carrera no tenemos una bici en donde nos va ajustando, básicamente, si la bici está bien ajustada a nosotros, desde el punto de vista biomecánico, bueno, pues, básicamente, no va a haber grandes desequilibrios musculares, a no ser que haya grandes problemas a nivel de columna o de cadera. Sin embargo, en la carrera no tenemos una estructura como pueda ser la bici que nos vaya ajustando la biomecánica, sino que es nuestra propia zancada. Ahí las opciones que tiene el sistema nervioso para activar una musculatura u otra son tremendas y, debido a estas opciones, pues, va a haber grandes desequilibrios musculares. Vamos a ver, aquí en la carrera el mensaje que os quiero dar también es que el estrés asociado al entrenamiento de carrera o al gesto técnico del atletismo no es tanto por el impacto. El problema no es el impacto, sino que es el equilibrio muscular, en equilibrio muscular lo que sufre la articulación, pero no por el impacto, sino por ese desequilibrio que pueda haber a nivel muscular. Es decir, si yo tengo un desequilibrio, un ejemplo, en la rotación interna de rodilla, y mi rotación de rodilla se va a hacer rotación externa, eso, la bici, es posible que me lo pueda ajustar. Me lo pueda ajustar si está bien ajustada biomecánicamente. Ahora bien, al correr, mi rodilla se va a ir hacia rotación externa, eso va a generar unos grandes desequilibrios, va a generar unas sobrecargas, unas molestias y, a la larga, la lesión. En definitiva, lo que estamos haciendo con el entrenamiento de carrera es primando, siempre el mensaje es que estamos primando la continuidad a la intensidad. Mientras que la bici, bueno, podemos dar ese punto o dos puntos más de intensidad, incluso que la carrera, porque no es tan estresante articularmente como lo pueda ser el atletismo, el ciclismo no está siendo estresante desde el punto de vista articular, como es el atletismo. Ojo, no estoy diciendo que el ciclismo no sea duro, el ciclismo es, metabólicamente hablando, es tremendamente duro. Pero, a nivel biomecánico, aunque sea tremendamente exigente, aunque el ciclismo sea un deporte tremendamente exigente, a nivel biomecánico, a nivel estructural, a nivel articular, la articulación no sufre tanto porque soy capaz de llevar una biomecánica más eficiente que en la carrera, que en el atletismo. Por eso el atletismo es más lesivo. Pero no es más lesivo por el impacto, es más lesivo por desequilibrios musculares que puedan generar sobrecargas. Y estos desequilibrios musculares vienen, sobre todo, no tanto en la falta de flexión de rodilla, en la debilidad de isquios, sino en puntos más precisos a nivel articular. Es decir, en momentos en biomecánica más precisa como pueda ser a nivel rotacional. Es decir, un pequeño desajuste a nivel de rotación de rodilla, por ejemplo, o a nivel de cadera, un desajuste en un exceso de rotación externa de cadera, puede dar lugar, en este caso, a molestias en la zona glútea. Pero no porque haya problemas en el glúteo en sí, sino porque nuestra articulación, la musculatura, no es capaz de ajustar esos niveles de rotación, esos equilibrios de rotación externa, rotación interna. Son desequilibrios muy sutiles, en donde se precisa gran sutileza en el entrenamiento para poder lograr ese equilibrio a nivel muscular. Bueno, es un vídeo que creo que si pensáis sobre ello es muy interesante. A pesar de que algunos de vosotros no practiquéis el ciclismo, pero sí es muy interesante en el sentido de que seamos conscientes de que el atletismo es tremendamente lesivo. No por el impacto, sino por esos desequilibrios musculares que puedan dar lugar a problemas a nivel de articulación. Y eso se trabaja, como siempre os indico, en la fuerza. Pero fuerza especialmente indicada hacia cada corredor y en función de su desequilibrio muscular. Mientras que el ciclismo, bueno, pues nos permite ese margen, ese margen de que a pesar de no ser tan finos a nivel biomecánico, la bici nos va a llevar a una biomecánica más eficiente. No va a haber tantos problemas a nivel articular, pero no por el impacto, sino por los desequilibrios musculares que, bueno, pues en la bici podemos ir ajustándolo en la posición si la bici está perfectamente ajustada desde el punto de vista biomecánico. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es un tema sobre el que yo os invito que recapacitéis un poco. Insisto, incluso en aquellos de vosotros que no practiquéis el ciclismo, sí ser conscientes de que el atletismo es tremendamente agresivo, tremendamente lesivo, no por el impacto en sí, sino por la biomecánica. Porque es mucho más complicado llevar una biomecánica eficiente que no genere esas sobrecargas y que no genere esa lesión. Mucho más lesivo que otros deportes de resistencia como pueda ser el ciclismo. Y de nuevo, no porque el ciclismo no sea exigente, que lo es, es muy exigente, pero a nivel biomecánico es menos lesivo. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Como siempre, os agradecería que dieras el like. Es un vídeo algo diferente a lo habitual, en donde hemos metido un poco de ciclismo. Y bueno, pues que recapacitéis una vez más sobre este aspecto de la lesividad que tiene el entrenamiento, el atletismo. Y de ahí a la tremenda importancia en el ajuste de las intensidades y del entrenamiento de fuerza. Bueno, muchas gracias. Ánimo con ello. Pensad sobre ello. Recapacitad sobre ello. Y sobre todo, como siempre, ponerlo en marcha. Ahora os agradecería enormemente que dierais el like y que os suscribierais al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo por ello. Gracias.